Invitándolos el día domingo 10 de la mañana en la plaza de Petacalco. Como les había comentado que íbamos a invitar al candidato Mario Moreno que viniera a Petacalco a generar compromisos con el sector pesquero, con los agricultores, con los ganaderos, con los enramaderos, con los comerciantes, con las amas de casa, aceptó venir el día domingo a las 10 de la mañana. Por lo menos estemos ahí de 1.500 a 2.000 personas. De acá, del área del Bajo, Carlitos, de Zacatula, de Tamacuas, de La Barranca, de Sorcúa, de aquí de San Francisco, Naranjito, Coyuquilla, y quizá gente representativa de las otras comunidades. Pero que podamos tener un evento con 2.000 personas aquí en la plaza de Petacalco, con nuestro candidato a gobernador y con nuestro candidato a diputado local. Esa es la idea.